...y en Ramón, por el otro lado Flores descubierto, la tiene Patiño, es suya, se tardó un gol... ¡Gol! ¡Qué éxito! Sacando todo lo que hay que demostrar, hay que arrimar el alma en este partido. Atención, Hugo, ¡alabuelo! ¡Gol! ¡Alabuelo! ¡Gol! ¡Estamos en el Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! Ya traigo lleno el pecho de orgullo nacional ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! ¡México está de fiesta! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! Con el corazón Tus sueños los puedes lograr Si todo lo que quieres es triunar El fútbol despertó la pasión Y se escucha el grito de nuestra nación Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial Ya tengo lleno el pecho de orgullo nacional Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial México está de fiesta Tiempo atrás sufrimos Ahora todo es ilusión Pues nos llena de los pies a la cabeza Un sentimiento de emoción Tus sueños los puedes lograr Si todo lo que quieres es triunar El fútbol despertó la pasión Y se escucha el grito de nuestra nación Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial Ya traigo lleno el pecho de orgullo nacional Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial México está de fiesta Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial Ya traigo lleno el pecho de orgullo nacional Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial México está de fiesta Nos vamos al mundial Música 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 Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial Ya traigo lleno el pecho de orgullo nacional Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial México está de fiesta Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial Ya traigo lleno el pecho de orgullo nacional Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial México está de fiesta Música 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 Música